¿Qué tal? Bienvenidos todos a Estilocracia. Estilócratas, muchos de ustedes han pedido que hablemos de un actor que ha sobresalido por su estilo y el gran carisma que derrocha. Un hombre del cual podemos aprender mucho según sus rasgos de personalidad para así desarrollarlos. Así es, hoy hablaremos de los rasgos de personalidad de George Clooney que lo llevaron a la cima. Después de todo, pocas personas han alcanzado tal éxito, popularidad y simpatía en nuestra sociedad como él. Estos son sus rasgos principales. Primero, defensas psicológicas que son el humor. Todos nos distraemos de las cosas que encontramos inquietantes o disonantes sobre nuestras personalidades y nuestra historia de vida. Clooney describió que el estricto estilo disciplinario de su padre lo ayudó a forjarse como hombre. Todos tenemos diferentes formas de defensa. Negación, represión, sublimación y algunas formas de defensa son más saludables que otras, como el humor de Clooney que ve a los demás con un brillo en los ojos y bromeando. El humor es una defensa tan madura y saludable como la que tenemos en nuestros repertorios emocionales. 2. Actitudes interpersonales. Sabemos que una visión cálida, interesante y optimista de otras personas y nuestras interacciones con ellas es fundamental para el bienestar. Las relaciones significativas y abundantes son quizás los mejores predictores de buena salud mental y física y no puede establecer vínculos tan fructíferos sin el comportamiento adecuado y las habilidades sociales posteriores. La lista de habilidades efectivas en este dominio es larga y abarca desde hacer un buen contacto visual y proporcionar sonrisas frecuentes hasta tratar a los demás con compasión. Como era de esperar, como era de esperar, todos estos ingredientes de sociabilidad están en la personalidad amorosa de Clooney. Estilo Cata, si este video te está gustando, dale like y compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte y activar la campanita. 3. Inteligencia. Clooney es un hombre inteligente. Según revistas de entretenimiento, lo han calificado como inteligente. También muestra signos reveladores de inteligencia como hablar elocuentemente. Una prueba de enunciación es una de las evaluaciones más confiables de la inteligencia generada. Muestra una sed y un fondo de conocimiento en constante expansión y expresa la capacidad de retenerlo, organizarlo e integrarlo. Clooney describió una rutina de estimulación cognitiva que mantiene su motor intelectual funcionando sin problemas. La inteligencia es como un músculo y Clooney lo ejercita bastante bien. 4. Gratitud. La gratitud mejora el bienestar y amortigua la ansiedad como depresión. Es por eso que los médicos a menudo buscan ayudar a los pacientes a fabricar a través de intervenciones como escribir cartas de agradecimiento a sus seres queridos o recordar tres cosas pequeñas del día que inducen a una sensación de gracia. Clooney lo exhibe con fuerza. Cuando se le preguntó por qué insiste en trabajar en sets, Clooney articuló apasionadamente cuán agudamente consciente era de su suerte en la vida y dijo que estaba en el negocio más afortunado del mundo. 5. Experiencia. Es tremendamente importante tener experiencia en algo. La investigación ha demostrado que la presencia de incluso un pasatiempo valioso en la vida de un joven en riesgo puede dar forma a una trayectoria de éxito más saludable. La experiencia en un área en particular también es una de las fuentes más ricas de autonomía, significado, dominio y eficacia que existen. Y estos elementos de identidad son la base de una vida saludable. Algunas personas creen que el éxito en la vida está predeterminado o se basa en fuentes externas como la suerte. Esto se llama una mentalidad fija y puede descarrilarte de una vida exitosa. La investigación ha demostrado lo contrario. La creencia central del esfuerzo y el trabajo duro es el enfoque que se necesita y se asocia con el éxito en los ámbitos de funcionamiento académico, profesional y personal. Clooney tuvo algunas experiencias personales que indujeron una mentalidad de crecimiento. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estos riesgos son naturales o que son adquiribles? Pues sin más, esto fue todo. Gracias amigos y hasta la próxima. Síganos en Instagram y Facebook para más contenido. Gracias. 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 Gracias.